Lama y González estamos ya preparados para contarles lo que ocurre en el día de hoy. Como siempre, hoy nos espera un emocionante partido de la división Rivals. Estoy deseando saber qué partido veremos. Estoy seguro de que este va a ser un encuentro para el recuerdo. Escuchemos a Antonio Ruiz que nos va a hablar del equipo local. Será Jory quien empiece bajo palos. La por en la defensa con Tobi Alderweirel. David Silva junto a Madison llevando la batuta en el centro del campo. Y arriba el insaciable Yami Bardi saldrá de inicio con Timo Werner acompañándolo. ¡Bardi, Bardi, Bardi! ¡Gol, gol, 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 gol! Y ya han marcado. ¡Gol, gol, gol, gol gol, gol gol! ¡Gracias!